Se viene la segunda etapa de la Universidad Popular, el lunes comenzamos con atención en calidad del cliente, que es un curso que pudimos hacer junto a la Cámara de Comercio de Colonia Carolla, así que bueno, eso para comenzar ahora esta segunda etapa y en agosto ya vienen Carpintería 1, diseño y confección de ropa interior, bordado en piedras y Carpintería 2 y diseño de indumentaria 2, que sí son para quienes ya han transitado el nivel 1. ¿Cómo hacen los interesados en participar de cualquiera de estas actividades? Tienen que acercarse a la universidad o llamar al 461-177 y allí les vamos a ir dando información. ¿Cómo funciona el vínculo entre las distintas instituciones? Porque ahora vemos que junto con la Cámara Comercial de Carolla también hay un trabajo. Sí, bueno, siempre es la intención poder articular con los diferentes actores de la comunidad, así que bueno, con mucha predisposición por parte de la gente de la Cámara pudimos llegar a esto, así que estamos muy contentos y felices. O sea, tejer redes forma parte del objetivo central de la Universidad Popular. Sí, sí, ese siempre ha sido nuestro objetivo y bueno, a medida que va pasando el tiempo, vamos pudiendo cada vez más ampliar las redes. Gracias.